Un clima de paz, y es que considera que las diferencias políticas en el gobierno han promovido una serie de barreras para la consecución de un desarrollo nacional y de las regiones. Necesitamos un clima de paz para el desarrollo, digamos, regional y nacional. Y lógicamente hemos invocado a las fuerzas políticas que se sienten a conversar y pensar en que el Perú necesita de la unión de todas sus fuerzas políticas, Este mismo factor, según el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, también habría ocasionado un considerable retardo en la economía del país. Seguramente hay variables, digamos, importantes a nivel internacional y a nivel nacional, pero lógicamente que el tema político también tiene una repercusión en el aspecto económico del Perú. Hermes Escalante expresó su preocupación por el aplazamiento de las acciones por parte de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios. Y es que a la fecha ni siquiera se habrían ejecutado obras de prevención. Creo que hay un retraso, pero esperamos que lo más pronto posible simplemente ya estos proyectos y que podamos tener, digamos, la satisfacción de ver, pues, de que por lo menos las medidas preventivas se vayan implementando porque ya pasamos el año, estamos a fin de año y probablemente haya lluvias y todavía no tenemos ninguna actividad preventiva. El directivo de la Cámara de Comercio confía que en un corto periodo el responsable de la reconstrucción en la región concluirá con el portafolio de proyectos que beneficiarán a cientos de localidades afectadas por el niño costero. Gracias por ver el video.